Vamos a escuchar un nuevo vestido, hoy vamos a preguntar y lo limpiaron como una cebolla y después hubo una agresión a la Cámara de América. Más clarito, nada, échale agua, fíjate lo que pasa con un pato de hija. ¿Y qué me tiene que ver? ¿Un recente de prepo te lo tengo que dar? ¿Cómo? ¿Entonces? ¿Concronó todo? Pero no, no preguntaron todo, hay 200 periodistas y preguntaron 20. ¿Que querían preguntar? No había nadie, se haya quedado con él a preguntar. 200. Decime, ¿qué más se quedaron con él a preguntar? Todos. ¿Quién más? Mirá tanto de los tiempos que me hicieron hablar. ¿Quién? Yo me he hecho, te voy a hacer una... una concurso. No, pues ya habéis razón.